saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno se ha anunciado ya que todos los futuros modelos de la división deportiva audi la llamada audi rs van a ser electrificados aunque fueran de tipo mild hybrid híbridos enchufable o automóviles totalmente eléctricos la compañía audi sports confirma que todos sus modelos deportivos tendrán su toque eléctrico en forma de una única versión y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno como sabemos la electrificación está llegando a todos los niveles del mundo automovilístico y en mayor o menor medida las marcas se van poniendo las pilas sin embargo el gran asalto de esta tecnología llega también en las versiones deportivas que buscan ofrecer máximas prestaciones más que más que la máxima eficiencia y las bajas emisiones bueno sin embargo bueno ang que es la la división que es la filial deportiva de mercedes benz y otra y otra subsidiaria deportiva de las grandes compañías automotrices ya han anunciado que el futuro de sus modelos más potentes también tendrán su toque de electrificación y ahora también la compañía audiosport que como yo ya le dije la división deportiva de la marca audi filial del grupo volkswagen confirmó que sus futuros modelos con el sello rs también se van a apuntar con esta tendencia bueno en una entrevista con un medio con el medio llamado autocar acá está por si acaso la el link el jefe de ventas y de mar y de marketing de la filial audiosport me refiero a rolf me confirmó que los famosos rs llegan a van a llegar a partir de este momento totalmente electrificados ya sea como modelos mal hybrid híbridos enchufable o vehículos directamente totalmente eléctricos sin embargo mil ha apuntado que a diferencia de otras marcas como la como la española cupra que bueno es la que la de que la bueno que la marca cupra que es la la filial deportiva de la española seat que también pertenece al grupo volkswagen que en su último modelo está ofreciendo dos opciones de mk en la parte mecánica una híbrida enchufable y la otra completamente combustión ellos o estos solamente se ofrecerán con como una única versión la razón principal bueno ofrecer una gama lo más simplificada posible bueno y esto es lo que ha explicado mil que esta transición hacia lo eléctrico se va a realizar paso a paso que dice así queremos que queremos que sea sencillo para el cliente no tiene sentido ofrecer diferentes sistemas por función bueno bueno comenzando precisamente por modelos de tipo híbrido enchufable que se podría materializar antes del año 2023 en forma de un nuevo audi rs4 pero también con modelos totalmente eléctrico como un audi modelo y con gt rs rs esto por supuesto no debería preocupar a los amantes de los de los vehículos deportivos ya que según el mismísimo responsable de audi sport se el enfoque seguirá estando él en el aspecto del rendimiento y en el uso del día a día y de hecho el mismísimo milk también remarca los beneficios de la electrificación en un auto deportivo y bueno y esto lo que dice el rendimiento de electrificado puede ser absolutamente emocional bueno de hecho podría decirse que esta transición ya ya ha empezado ya que la división audi sport ya tiene su primer modelo electrificado en el mercado es el nuevo audi rs6 avan que bueno posee un que como sabemos posee un bloque biturbo tipo v8 de 4 litros que va acompañado con un pequeño motor eléctrico que con una tecnología que tiene 48 voltios que van que dan que dan como resultado que tenga una potencia de 600 cv y y que además posea un par máximo de 800 nm para para hacer un 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,6 segundos y una velocidad máxima que tiene 250 kilómetros por hora y bueno con esto me despido adiós comifuera chau